El Consejo Electoral de la Universidad Central del Ecuador proclamó los resultados oficiales de las elecciones UC-2018 para las dignidades de rector y vicerectores en segunda vuelta. Con 1.023 votos, que corresponde al 54,10% de los sufragios, el doctor Fernando Sempertegui fue reelecto en su cargo por el periodo de cinco años. María Augusta Espín ocupará el cargo de vicerectora académica y de posgrado. María Mercedes Gavilanes, vicerectora de investigación, doctorados e innovación. Y Marco Pozo, reelegido para vicerector administrativo y financiero. El Consejo Electoral de la Universidad Central del Ecuador posesionó y entregó las credenciales respectivas a las dignidades electas el 30 de noviembre de 2018, correspondiente a los representantes de los docentes, representantes de los estudiantes y representantes de los servidores y trabajadores al Honorable Consejo Universitario para el periodo 2018-2020. Los representantes elegidos recibieron de los miembros del Consejo Electoral y de las autoridades de la Universidad Central del Ecuador las credenciales que les faculta como miembros del Consejo Universitario. Con motivo de la celebración de los 46 años de servicio a la comunidad, la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador, realizó la ceremonia oficial. El rector, Fernando Sempertegui, destacó la labor académica del colectivo evidenciado en el desarrollo investigativo, la oferta de posgrado y la producción de artículos. La ceremonia contempló un reconocimiento póstumo al doctor Nelson Rodríguez, a cargo del director de aseguramiento de la calidad, Ramiro Casar. Relevó su papel en la creación de la facultad, en el desarrollo de la psicología científica y su aporte en la psicología social y experimental, y apoyar el desarrollo institucional de la universidad. Recibieron un reconocimiento los docentes por culminar programas doctorales por sus publicaciones, los estudiantes por su participación en encuentros académicos y deportivos, y el personal administrativo por los años de servicio y por representar a la facultad en eventos internacionales. Por el segundo año al aire, la Radio Universitaria de la Universidad Central del Ecuador organizó varias actividades con el objetivo de resaltar la importancia de este medio de comunicación sostenida por la organización de docentes, estudiantes y productores independientes. Radialistas, académicos y músicos debatieron en diversos conversatorios aspectos sobre la importancia de la radio en la universidad ecuatoriana y la necesidad de una política desde las instituciones de educación superior, para que las radios trasciendan en su propósito de educar e informar. Productores de Radio Universitaria disertaron sobre el desafío de la divulgación de las ciencias y las nuevas formas para su difusión, además de las experiencias de los jóvenes como productores independientes en búsqueda de contenidos más allá de un rating que contribuyan a la educación. El análisis del impacto de la Ley de Comunicación 1x1 en relación a la difusión de la música ecuatoriana en todos sus géneros y de nuevos compositores suscitó cuestionamientos al alcance de la ley y al fortalecimiento gremial de los músicos. Con el fin de integrar a la comunidad en esta celebración, decenas de estudiantes de la Facultad de Cultura Física participaron en la posta atlética para resaltar la importancia de los museos y herbarios ubicados en el campus central. La ruta incluyó los museos Antropológico Antonio Santiana, que guarda un legado de la historia prehispánica de nuestro país, zoológico de la Facultad de Ciencias Químicas, que cuenta con más de 350 especímenes de animales mamíferos, aves, reptiles, anfibios, peces y algunos invertebrados. Y de Ciencias de la Tierra, de la Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental, con colecciones de rocas, minerales y fósiles. Las autoridades de la Facultad de Jurisprudencia y de su carrera de Ciencias Policiales y Seguridad Ciudadana firmaron un convenio de cooperación interinstitucional con el Gobierno Autónomo Descentralizado de Calacalí. El objetivo del acuerdo es coordinar acciones que permitan realizar un acercamiento de sensibilización en la comunidad de Calacalí, con actividades relacionadas a la prevención de la violencia contra la mujer y coadiubar en el mejoramiento de su calidad de vida conforme al Plan Nacional de Desarrollo. Giovanni Rivadeneira, director de la Carrera de Ciencias Policiales, expresó que en el convenio se contempla un compromiso a gestionar y facilitar la participación de la comunidad educativa y de la sociedad en acciones de sensibilización, capacitación e intervención de los estudiantes de la Carrera de Ciencias Policiales en una determinada red de atención prioritaria, orientada a garantizar los derechos de las mujeres en situaciones de violencia, como también la promoción y difusión de una plataforma de seguridad hacia la comunidad. La Dirección Académica de la Universidad Central del Ecuador organizó el conversatorio Examen Complexivo, la articulación de la teoría y la práctica como complemento de una formación integral. Participaron los directores de las carreras de Psicología Industrial, Psicología Educativa y Finanzas. Margarita Medina, directora académica, expresó la importancia de socializar los procesos de mejoramiento del examen complexivo de cada carrera, a fin de aportar al desarrollo de parámetros y guías metodológicas propias de las unidades académicas. Los encargados de cada carrera expusieron su experiencia en el proceso de construcción y aplicación del examen complexivo teórico-práctico. Siete equipos fueron los finalistas de la gran final Hull Prize Universidad Central del Ecuador. Resilí fue el proyecto designado ganador. Está conformado por José Amaya de la Facultad de Medicina Veterinaria, Fernanda López de la Facultad de Ciencias Administrativas, Mauricio Romero de Ingeniería Química y Karen Ray de la Facultad de Ciencias Psicológicas. Hull Prize es una iniciativa lanzada a nivel mundial por la Organización de Naciones Unidas con la finalidad de apoyar emprendimientos de jóvenes. Cada año Hull Prize establece un reto a solucionar. El tema central de este año fue generar 10.000 empleos sustentables para jóvenes en los próximos 10 años. Alrededor de 600 personas a nivel de la Universidad Central del Ecuador participaron en este evento, recibieron capacitación y trabajaron en proyectos interdisciplinarios e interprofesionales. La Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador realizó la exposición denominada María Catalina Valdés y la Abuela Petita Tenorio, objeto y memoria afrodescendiente en el río Quinindé. Las obras presentadas son parte del proyecto del artista María Catalina Valdés denominado Museo Petita Tenorio, en homenaje a su abuela. Los objetos de la muestra han sido recogidos de la naturaleza, transformados y resignificados en el transcurso de más de 30 años que vive el artista en las orillas del río Quinindé. En ellos se expresa el valor de la memoria descubriéndonos lo que fue el Quinindé de la Tagua, el caucho, el banano y el cacao. José Antonio Figueroa, vicerrector académico y de posgrado, comentó que la exposición surge en el marco de su proyecto de investigación sobre la historia política y cultural de Esmeraldas, la que considera una provincia fundamental en la historia nacional por sus contribuciones políticas y culturales. El programa del adulto mayor de la Universidad Central del Ecuador organizó con la colaboración de los alumnos de la Facultad de Ciencias Psicológicas un programa por fiestas navideñas, dirigido para las personas de la tercera edad. Suani Jarrín, coordinadora del programa, enfatizó que las actividades implementadas como gimnasia, manualidades, nutrición y salud les permiten fortalecer las habilidades motoras y mejorar la calidad de vida de este sector de la población. En el evento se presentó el grupo musical del programa del adulto mayor, además de las intervenciones poéticas de los miembros del mismo, para animar a los asistentes, los estudiantes realizaron dinámicas y bailes. Gracias. 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 Gracias.